Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Como vieron en la introducción del video, básicamente estaba instalando este pequeño dispositivo que es un protector multifunción de red. Este tipo de dispositivo se usa en tableros eléctricos para proteger la parte de comandos de, por ejemplo, en este caso de contactores. Yo me he bajado el PDF con los datos técnicos del dispositivo que me proporciona el mismo fabricante y por acá abajo vemos, vamos a buscar, que dice de qué básicamente nos protege este pequeño dispositivo. Este dispositivo nos dice que nos protege ante una inversión de secuencia de fase en forma instantánea, es decir, si por algún motivo se invierte una fase en un sistema trifásico, este dispositivo lo que va a hacer es abrir un NC para que automáticamente se despegue el contactor y así evitar daño en un motor, ¿sí? Además, protege por baja tensión y protege por alta tensión, también dice. Y tiene una respuesta regulable de 0,1 a 10 segundos, ¿sí? Y en el caso de que faltara una fase, directamente el contactor no pegaría, ¿sí? Y, digamos, no intentaría arrancar el motor. Recuerden que esto es sobre la parte de comando. Acá el fabricante me pone un gráfico de conexión, digamos un esquema eléctrico donde yo tengo la carga que es un motor, acá estaría el contactor con la bobina, como ven, tiene una salida NCNA a través de un relé, hace la serie por la bobina y, ven, pegaría el contactor. Y del otro lado tenemos el neutro y CENSA a las tres fases. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo además de tenerlo así, de esta manera, tengo una serie con un relevo térmico. Vamos a ver el video de cómo lo tengo conectado yo. Acá lo que tenemos es un protector de fase que actúa sobre la bobina del contactor. Bueno, cuando nos falta una fase, no hace que se energice la bobina del contactor. De esta manera, protege antes, sería antes del guardamotor o antes del relevo térmico. Esto de acá son los relevos térmicos, así que estaría en serie con esto y con la bobina. Bueno, como vieron, yo en la parte del contactor también tengo un relevo térmico que está en serie, en serie con la bobina. En el caso de que tenga un desperfecto en el motor, un sobrecorriente, el relevo térmico se va a disparar y me va a abrir el circuito. En el caso que tenga baja tensión o que se haya invertido la fase o que falte una fase, este dispositivo me lo va a detectar y me va a abrir, digamos, el circuito. Esto está muy bueno porque en el caso de que tengamos baja tensión, el contactor no se alcanza a pegar bien y la bobina se calienta y se quema. Así que con este dispositivo podemos proteger la parte de comando del contactor en los tableros eléctricos. Y como ven, acá me parece que no sé si tienen otro modelo o directamente usan el mismo, pero el fabricante me dice que se puede usar en sistemas monofásicos. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No dejen de usar este tipo de aparatos. Hoy en día hay un montón de cosas para los tableros eléctricos. Realmente son de utilidad y evitamos que se nos quemen las bobinas. Y en el peor de los casos, el motor. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en el próximo. Bye, bye.